... ...rescatan a cinco alpinistas de la luz del Himalaya nepalí... ...en el que ayer murieron seis montañeros... ...entre ellos el español Martí Gasul... ...fundador de la plataforma Perla Yengua. Se trata de cuatro montañeros franceses... ...dos de ellos en la imagen y uno suizo. El objetivo es llevarlos a Kathmandú... ...para que puedan recibir atención... ...y seguir buscando a otros compañeros de cordada... ...de los que todavía no se tienen noticias. El siniestro habría causado al menos siete muertos... ...y varios desaparecidos... ...según las cifras dadas ayer por las autoridades nepalíes. De momento los cadáveres de los seis montañeros... ...se encuentran ya en Kathmandú.